La 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 ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡La lengua! En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! La lengua está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la caluña y la difamación Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres La discordacia no deja nada Vive tu vida y no sigas más lenguetero Sujétate, la lengua, sujétate Oye, qué lengua más larga, más larga Inquiterina, caballero, la que tiene pose fina Sujétate, la lengua, sujétate ¡Qué lengua más larga, tiene pan! ¡Qué lengua más larga, tiene pan! Sujétate, la lengua, sujétate Una lengua más larga quiero ser, una lengua más larga con sabor Suéptate, la lengua suéptate Oye mira que bueno va, pero que pueda tomar sin la patate ya Suéptate, la lengua suéptate Suéptate, la lengua suéptate Oye mira que bueno va, pero que pueda tomar sin la patate Oye mira que bueno va, pero que pueda tomar sin la patate Suéptate, la lengua suéptate Suéptate